¡Partida! Salieron los competidores en la copa del generalísimo Tomás Derez, rápidamente, espejo mágico, Milagros Tereza, pelear por el primer lugar, y por fuera viene Don Iben, y por dentro también está metiéndose en la candela, hay fuerte lucha por el primer lugar cuando está dominando la situación. Por dentro corre Bosque Lluvioso, por el centro estamos viendo al ejemplar Milagros Tereza, por fuera lo está haciendo Don Iben, luego está corriendo el ejemplar señor Bogotes, enseguida se quedó Fantasía Alegre, muy lejos en el último espejo mágico, y más lejos aún se quedó la bella Rita, a la recta de enfrente en 26.4 los primeros 400 metros, Bosque Lluvioso dominando, Bosque Lluvioso adelante, saca 1, saca 2, saca 3, saca 4, 5, 6, 7, 8, cuerpos de diferencia, 9 sobre Don Iben, que corre en el segundo señor Bogotes, va al tercer lugar, en el cuarto Milagros Tereza, luego Fantasía Alegre, después trata de acercarse Espejo Mágico, y Bella Rita comiendo polvo en el último lugar, está dominando Bosque Lluvioso, Bosque Lluvioso adelante, se acerca Don Iben, peligroso Don Iben, Don Iben viene bien, el delego Marcelaño, a un cuerpo, a medio cuerpo, emparejó Don Iben en el tercero señor Bogotes, pero Don Iben es el macho de la carrera, cuando viene a la última curva, está Don Iben dominando, Don Iben se va, se va, se va, se va Don Iben, en el segundo Bosque Lluvioso, luego señor Bogotes, después corre Fantasía Alegre, después corre Fantasía Alegre, que todavía no se recupera, la llego a Milagros Tereza, y luego se está quedando Espejo Mágico, cuando viene al giro de la última curva, Don Iben, solo, en la copa general Tomás de Eres, entran en la recta final, Don Iben dominando, en el segundo Bosque Lluvioso, en el tercero viene Fantasía Alegre con el señor Bogotes, Don Iben, el delego Marcelaño, anútil, imposible que pierda Don Iben, la copa general Tomás de Eres, que ya López les metió a Don Iben, ya no Don Iben, en el segundo Fantasía Alegre, pero muy lejos, a unos 20 cuerpos, luego señor Bogotes, enseguida Bosque Lluvioso, Milagros Tereza, que va, allá viene pasando Espejo Mágico, atención, vayan a buscar a Bellarrita, que viene de cama. Gracias por ver el video.